Que se escuche porque este es el décimo noveno canto Niño Dios, rumbo a los 20 años. Niño Dios, niño Dios, niño Dios. 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos los aplausos para que el niño Dios reúne a todos los niños de todas nuestras escuelas estadales y nacionales, todos juntos, para brindar un homenaje al niño Dios.